Go Visit África Mía sale de madrugada del Valle Central hasta Guanacaste, sacándole así el jugo al día, disfrutando desde muy temprano de suficientes horas de sol, hotel y playa. Ubicado directamente enfrente a Playa Panamá, el hotel Sol Papagayo cuenta con áreas verdes con mucha sombra. Pasemos adelante para que conozcan las instalaciones de este prestigioso hotel que están a disposición de todos los excursionistas de Go Visit África Mía. Las instalaciones incluyen piscinas, tanto para adultos como para niños. También contamos con duchas externas para quitarse la arena de la playa y baños con ducha para cambiarse. Acá es donde al mediodía tomaremos nuestro almuerzo, para luego continuar por la tarde a África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!